Primero, asegúrate de tener el foco instalado en tu socket, la clave Wi-Fi a la mano y en tu celular deberás asegurarte de tener activado tanto el Wi-Fi, el Bluetooth y la ubicación, además de tener la aplicación Smart Life instalada. Es muy importante que tu Wi-Fi esté en la banda de 2,4 GHz, puedes revisarlo en ajustes o configuración y en el apartado conexiones de internet presionar en la red Wi-Fi en la que estás conectado para revisar que esté todo bien. En caso necesites cambiar de banda te dejaremos un enlace a un video en la descripción. Llegó el momento de sincronizar, para esto presionaremos sobre el icono de más y seguidamente en añadir dispositivo o en añadir dispositivo directamente. Si es que tu Wi-Fi no está en la banda de 2,4 GHz no podrás continuar. Una vez presionaste agregar un dispositivo deberás aceptar para permitir el acceso a la ubicación. Ahora vamos a activar el modo de emparejamiento en nuestro foco Smart y Luma LED. Para ello necesitamos encender el foco una o dos veces de la siguiente manera. Vamos a contar 1,2 y presionar el interruptor. Vamos a hacerlo. 1,2, 1,2. Si lo hiciste bien el foco deberá encenderse de manera intermitente. En el aplicativo deberá aparecer nuestro foco Smart y Luma LED. Debes presionar para sincronizar. En mi caso no aparece la opción, pero tú debes ingresar tu clave Wi-Fi y esperar mientras se agrega. Luego presiona en finalizado.